A pesar de su cercanía a la costa... ...Benavís ha guardado la autenticidad y la belleza de la naturaleza... ...que ya sólo se encuentra en el interior de la España rural. El río Guadalmina, de vital importancia estratégica en tiempo de Al-Ándalus... ...ofrece uno de los recorridos más bellos de toda la provincia... ...el Paraje Natural de las Angosturas... ...declarado Bien de Interés Natural... ...en este paraje podemos desde darnos un buen baño... ...hasta poner a prueba nuestra adrenalina... ...en un emocionante recorrido de descenso de barrancos. El Parque de Al-Angostutra es muy especial... ...es muy diferente a muchos de los barrancos que hay por la zona... ...reúne muchas de las cualidades que vienen buscando... ...pues... ...gente que se dedica y tiene como deporte el barranco... ...este barranco pues tiene varios saltos, tiene toboganes... ...tiene charcos de agua súper buenísimos... ...un agua súper transparente... ...y después tiene bueno pues... ...una zona de cueva... ...una cueva que es lo que lo hace diferente... ...a los demás barrancos que hay por la zona. ¡Suscríbete al canal!